Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán un ejercicio militar conjunto el 21 de agosto. El Pentágono afirma que llevará a cabo el ejercicio militar Ulchi Freedom Guardian, según lo previsto originalmente, a pesar de las amenazas de la RPDC. Mientras tanto, Japón ha desplegado varios sistemas de defensa antimisiles Patriot en Hiroshima, Shimane y Kochi. Las tres prefecturas fueron nombradas específicamente por Pyongyang cuando el gobierno anunció sus planes de impactar blanco cerca de la isla de Guam.